Sé que debiera confesárselo, pero me angustio sólo de pensar Que he decidido ocultárselo, por no hacerla llorar Sé que debiera confesárselo, pero me angustio sólo de pensar Que he decidido ocultárselo, por no hacerla llorar No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos de animal Me gana la hermosura placentera, que aún ya se siente bien y se siente mal Sé que debiera confesárselo, mire sus ojos y me arrepentí Lavé mis labios con agua y jabón, y mil besos le di No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos de animal Me gana la hermosura pasajera, y aunque se siente bien y se siente mal Mi corazón que la ama Sé que debiera confesárselo, y prometerle que voy a cambiar Pero si ella me conoce bien, pero si ella me conoce bien, no la voy a engañar No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos de animal Me gana la hermosura pasajera, y aunque se siente bien y se siente mal Mi corazón que la ama Mi corazón que la ama Me gana la hermosura pasajera, y aunque se siente bien y se siente mal